La justicia hasta el día de hoy es muy positiva, hay un avance en cuanto a la impartición de justicia y tenemos muchas expectativas positivas para este año. Y esperamos que como existe una modificación en cuanto a la valoración de los jueces, porque ya el Consejo Nacional de la Magistratura próximamente va a evaluar jueces para que ocupen las posiciones de la Suprema Corte de Justicia y esperamos en Dios que nuestros jueces, es decir, el magistrado Aníbal Medrano, sea uno de los que integre la Suprema Corte de Justicia y así la justicia dominicana avance mucho más con personas de la categoría, del valor que recoge el magistrado Medrano. En los desafíos nuestros hay que incluir precisamente la realización de ese nivel de autonomía que se le otorga en la Constitución al Poder Judicial. Y eso quiere decir que entre otras cosas tengamos la posibilidad de tener un presupuesto como está establecido en la ley con 2.66% para el Poder Judicial, hemos estado luchando por ello hace mucho tiempo. Y tenemos expectativas de que en el año 2019, que es un año en cierto modo de ruptura al interior del Poder Judicial porque ha habido cambios en algunas instituciones de las altas cortes y se espera que también lo habrá en la cúpula del Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia cuyos integrantes van a ser evaluados ya en el mes de enero, esperamos que en el mes de enero. De modo que creo que para el día a día se está convocado el Consejo Nacional de la Magistratura y eso implica que podría haber cambios importantes en el Poder Judicial. ¡Gracias!